Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos restaurar o recuperar una copia de seguridad en un curso de AULES. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que tenemos el archivo de copia de seguridad y vemos que en documentos tenemos un archivo que es con la extensión mbz que en este caso nos guarda la copia de seguridad de un curso. Una vez ya lo tenemos localizado, accedemos al navegador, nos validamos en la plataforma AULES y buscamos el curso donde queremos hacer la restauración. Accedemos al bloque administración que lo podemos tener en este lado de la ventana o también accesible por este botón, depende de cómo lo tengamos configurado. Y buscamos la opción restaurar. Hacemos clic y ahora lo que tenemos que hacer es subir el archivo que contiene la copia de seguridad del curso que queremos restaurar. Podríamos también acceder al archivo de copia de seguridad en esta lista de aquí si lo hubiésemos hecho nosotros con un curso anterior. En este caso, como no lo tenemos en la plataforma, tendremos que subirlo a través de este control de aquí. Para ello, accedemos al navegador de carpetas y arrastramos el archivo aquí. Comienza la subida. Y una vez ya hemos subido el archivo a la plataforma, ya podemos restaurarlo. Como veis, tenemos distintas fases para restaurar nuestro curso. Primero vemos una serie de detalles de la copia de seguridad. La fecha, por ejemplo, la fecha que se realizó y la versión de Moodle. También vemos aquí los parámetros de configuración de la copia de seguridad cuando se hizo. Y aquí abajo, pues estamos viendo los recursos que entraron dentro de esta copia de seguridad. Como veis, en ninguno de ellos se copió la información de usuario. Hacemos clic en Continuar. Y ahora le vamos a indicar si queremos fusionar el contenido de la copia de seguridad con el contenido de este curso o queremos borrar todo el contenido actual del curso para que quede únicamente el contenido de la copia de seguridad. En este caso, como no lo quiero fusionar, voy a seleccionar la opción Borrar el contenido del curso actual y después Restaurar. Si quisiéramos restaurarlo en otro curso, ya utilizaríamos esta parte de aquí de la página web, pero no es nuestro caso. Hacemos clic en Continuar. Tenemos aquí ajustes en los que podríamos seleccionar si queremos o no incluir, por ejemplo, actividades o recursos, en este caso si queremos. Si queremos incluir los bloques que nos aparecen en los laterales de la ventana. Incluir filtros, incluir eventos de calendario, grupos o competencias. Seleccionamos lo que nos interese, en este caso lo vamos a dejar todo, y hacemos clic en Siguiente. En esta cuarta parte de la restauración, Esquema, nos deja seleccionar parte de configuración y lo que queremos o no restaurar. Aquí, si no queremos sobreescribir la configuración actual del curso, dejaríamos seleccionada la opción No, pero si quisiéramos importar esta configuración, seleccionamos Sí, y ahora podríamos, por ejemplo, decirle que nos cambie el nombre Pruebas por Noves Technologies, o incluso podríamos cambiarlo. El nombre corto del curso, pues podríamos hacer lo mismo. No vamos a tocar la parte de los roles y la matriculación del curso, y luego llegamos a esta parte de aquí. Si nosotros queremos restaurar todo el curso, no tocaríamos nada, y directamente iríamos a Siguiente. Otra opción que podemos hacer es, una vez los tenemos todos seleccionados, decirle qué partes queremos restaurar o no. Como veis, si hago clic en el título de la sección, se selecciona o se deselecciona todos los elementos que están dentro de esta. Otra cosa que puedo hacer es, quitar solo algunos de ellos. Veis que si vuelvo a eliminar este cuadro de aquí, no se importaría ninguno, y si lo selecciono, se mantendría la selección que he hecho hace un momento. Vuelvo a ponerlos todos, porque en mi caso, quiero tenerlos todos. Otra forma de hacer esto, podría ser utilizando estos controles de aquí. Desde aquí, podría decirle todos y veremos que se volverán a marcar estos de aquí. O puedo hacerlo al revés. Imaginad que tengo, con este caso, siete temas, y solo quiero restaurar uno. Iría a hacer clic en este enlace. Realmente, se han deseleccionado todos los recursos. Y luego, por ejemplo, si yo quisiera solo restaurar la session 6, haría clic aquí, y luego seleccionaría los que me interesarán. En este caso, como nos interesa restaurarlo todo, voy a hacer clic otra vez en el enlace todos. Realmente compruebo que están todos marcados. Y hago clic en siguiente. Tenemos ahora una fase en la que solo tenemos que revisar, si es correcto, lo que hemos indicado anteriormente. Y ahora ya tenemos que ser conscientes de que si hacemos clic en ejecutar restauración, se va a realizar y vamos a entrar en un proceso que ya no podemos cortar. Y si le hemos dicho que queremos eliminar todo el contenido que había en este curso, lo vamos a perder. Y se va a restaurar todo lo que le hayamos dicho. Hacemos clic en ejecutar restauración y en unos segundos veremos cómo empieza a desplazarse la barra, marcándonos el progreso de la restauración. Nos indica ahora que se ha restaurado el curso con éxito y hacemos clic en continuar. Y vemos que ahora ya tenemos el curso restaurado. Podemos ir y ver que dentro de cada sección ya tenemos los recursos que teníamos en el curso del cual hicimos la copia de seguridad. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática. nose y nos Más Más ¡Gracias!